Antonio, mi corazón, que me encanta mi vida Y que caiga, y que caiga de tu tierra para mi cara Ven a mí que mi corazón me llama Antonio, mi corazón, que me encanta mi vida Ay, si tú me quieres como yo a ti Sabes que con ti me muero y es así Antonio, mi vida Antonio, mi corazón, que me encanta mi vida Me encanta todo, que toca abastas conmigo Que toca abastas a mi vida ¡Gracias!